de trabajo digno para que sea incluida en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028 que hace algunos días se entregó en la Cámara de Diputados Locales en donde nosotros pretendemos que la jornada máxima laboral diurno sea de 6 horas y la jornada máxima laboral nocturna que sea de 5 horas y que por semana por cada 5 días trabajados sean 2 de descanso ¿esto para qué? para que el trabajador esté más con sus familias conviva más con la familia y para evitar ciertos accidentes laborales por el exceso de las cargas de horas de trabajo que tienen los trabajadores y confiamos también en la productividad del trabajador este tiene que ser un acuerdo entre empresas y trabajadores para eficientar más la productividad en menos horas de trabajo comentarles que esta iniciativa también será presentada en el Senado de la República a través del senador por el PRB, el doctor Miguel Ángel Mancera que va en este sentido de igual manera para una reforma constitucional y que en próximo día será presentada en el Pleno del Senado para que sea votada y que bueno, todos los trabajadores puedan tener esta oportunidad en todo el territorio nacional bueno, en los países europeos ya está esta ley ahí es eficientar la productividad es un convenio, sería entre empresas y trabajadores para eficientar el tiempo en el pueblo y a ¡Gracias!